y regresamos otra vez al arroz antes de irnos a la casita para ver que les encontramos aquí grabar los otros vídeos no crean que nada más vengo porque sí nada más que hoy miren traigo un camarógrafo parece que va a ir a robar la tienda pero pues bueno va bien protegido les enseño aquí tienen mercancía diferente es otro rost nada más hay dos que me hacen press card y este es el otro 60 dólares esta ya la habíamos mirado allá y está por 29 dolaritos vamos a mirar esta chauvin está el mismo precio esta no sé qué marca será dice al lealgo no le miro las letras precio regular está michael kors 89 dólares esta no sé qué marca será pero cuesta 31 no estará por ejemplo miren aquí está otra michael kors pero esto está diferente se acuerdan a la que les enseñe ayer que me había gustado también 109 dólares pero miren tenemos un compartimento aquí me imagino que es para mejor para el teléfono un cierrecito y otro compartimento esta es la marca que les digo que no sé qué marca será esta marca también está llegando mucho rll a precio regular pensé que a lo mejor como había estas allá rebajadas a lo mejor también aquí pero no cuando les haga el vídeo creo que se los voy a tener que adelantar porque está la música muy alta esta chauvin era como lo que estaba ya de 60 dólares a 30 medio precio y esta es más grande creo que ya son todas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues mi carmarógrafo se fue mejor a mirar cosas. Ya ven, me dejaron sola otra vez con la cámara. Pero pues bueno, de todas maneras, no ocupamos bules para nadar. A ver, vamos a ver los zapatos aquí. Y miren nada más. $11.99 por este plato hondo. Es una decoración nada más. Pero $11.99. Oigan, creo que está divertido andar así con un camarógrafo, ¿eh? Miren, esta me la voy a llevar yo. Estaba por solo $13.99. $9.99, mis amigas. Vénganse a la Ross de Prescott a comprar cosas en la Ross. Hay más especiales. Me he fijado que hay muchas más especiales en estas tiendas. $10.99. Miren, 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 miren nada más. No me mueva la cámara, camarógrafo. Por favor, quédese ahí parado. $9.99. Vamos a salir peleados yo y el camarógrafo aquí. No, es una experiencia totalmente diferente traer a toda la familia aquí con uno. Es que no tuvieron otra opción. Miren, la manzana prohibida. Por $5.99. La pera. Ya parece que estoy jugando lotería. $6.99. Muy bonitos, ¿verdad? Hola, amor. Miren, mi esposito ya trae sus cositas ahí. ¿Qué agarraste, amor? Preparate shorts. ¿Por cuánto? Enséñame. Ahorita, si los agarró a precio completo, lo voy a correr para afuera de la tienda. $4.99 en clearance. Me está echando mentiras. Esta fue $12.99. Es $6.99 en clearance. Dice que estamos por $12 y está a $6. Me está echando mentiras. Y este estaba a $25 y la precio dice $10. $9.99. A ver, a ver. Vamos, vamos. No me quiere enseñar porque ya sabe que está a precio completo lo que está agarrando. Pero bueno, él trabaja ni modo. Que se gaste su dinero. ¿Sí? ¿Por cuánto, a ver? ¿Cuánto? $12.99. $12.99. ¿Sí? Sí. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!